¿Y qué te parece si nos vamos con nuestro experto en ejercicios? Eduardo de la Cruz nos tiene esto en la rutina de la semana. La rutina de la semana. Amigos, en el programa del día de hoy, en la rutina de la semana, vamos a seguir trabajando circuitos. Pero para esto hoy vamos a empezar con un circuito de hombros. También vamos a empezar con press militar, con mancuernas, con giro, apoyados, nuestra espalda totalmente en nuestro banquito. Vamos a subir nuestras mancuernas, vamos a bajar. Recuerden los movimientos de espacio, tanto al momento de subir nuestras mancuernas, como al momento de bajar. Esto para sentir realmente el trabajo muscular en nuestros hombros. Estas rutinas de circuitos o de super series nos ayudan a más definición muscular, a la quema de grasa corporal. Y ahora que se vienen las fiestas y más compromisos, nos ayudan a que terminemos más rápido nuestro entrenamiento y no lo descuidemos. Vamos a hacer 12 repeticiones. Recuerden que es un circuito donde vamos a trabajar más números de repeticiones para quemar un poquito más de grasa corporal. Nuestro siguiente ejercicio, amigos, vamos a trabajar vuelos laterales con mancuerna. Recuerden, los vuelos laterales con mancuerna es un ejercicio de aislamiento muscular que nos va a ayudar a definir más nuestros hombros. Nos va a ayudar a buscar esa división entre nuestros brazos y nuestros hombros. Vamos a trabajar igual 12 repeticiones. Recuerden, movimientos de espacio, no impulsarnos hacia atrás. Nuestro siguiente ejercicio, amigos, vamos a trabajar vuelos frontales con mancuerna. Va a ser alternado, donde elevamos o levantamos nuestro brazo derecho, bajamos despacio y subimos nuestro brazo izquierdo. Vamos a trabajar 12 repeticiones con cada brazo para hacer un total de 24 repeticiones. Recuerden, despacio, tanto al momento de bajar como al momento de subir. Es un ejercicio de aislamiento muscular, donde no necesariamente debemos levantar mucho peso, sino el peso que realmente trabajemos con nuestros hombros. Hacemos 12 repeticiones. Nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer vuelos laterales, pero en este caso va a ser agachados para trabajar la parte posterior de nuestros hombros. Nuestra vista hacia el frente para mantener nuestra espalda recta. Vamos a trabajar 12 repeticiones. Terminamos nuestro circuito o nuestra primer super serie. Descansamos, nos recuperamos un poco y recuerden, vamos a trabajar 4 vueltas de 12 repeticiones en cada ejercicio. Un saludo para mi esposo y para mi hijo Jesús Eduardo, que no se pierden el programa. Recuerden amigos, los espero en el próximo programa y recuerden, la constancia es la clave del éxito. ¡Gracias!